Hola, pues espero que ya estén preparados para cerrar. Yo les voy a presentar el tema de programación orientada a objetos en la vida real. Y pues, ¿quién soy yo? Yo soy Ofelia, estudié Ingeniería en Software en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ya en Cancuncito. Yo voy desarrollando desde 2018 y pues mi primer lenguaje de programación en la vida laboral fue C-Shark. Y pues me gustan los gatos y el café, por ahí ando aprendiendo a hacer métodos de extracción. Y pues bueno, primero quiero que se imaginen cuál es el automóvil de sus sueños. ¿Qué tiene ese carro? ¿Es súper rápido? ¿Se puede teletransportar? ¿De qué color es? ¿Qué marca les gustaría? Y pues quisiera que se lo imaginaran, que pensaran en él y para poder ir introduciendo este tema. Pues en el caso de los automóviles, pues es como que hay algo un poco básico y más aquí en la ciudad para transportarse de un lado a otro, a pesar del tráfico. Y pues un automóvil es un objeto como tal. Este objeto pues tiene unas características. Y si nos imaginamos qué marca que hicimos, pues no sé, yo quería un Lamborghini de dos puertas, color negro. Y pues el motor, que sea súper potente. Este tipo de características se pueden desglosar en una lista un poco más grande, pero a simples palabras, pues es como, cómo representamos nosotros un objeto de la vida real. Y bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un enfoque que tenemos nosotros como desarrolladores al momento de codificar. Tratamos de basarnos en lo que hay en el mundo real para poder plasmarlo en el código. En lugar de hacer una lista de tareas como usualmente se hace cuando aprendes programación, ahora solamente tratamos de atraer esa información y hacer que el objeto pueda ser algo presente en nuestro código. Y pues como conceptos básicos, yo creo que estos son como que los más importantes. En este caso, pues las clases. Las clases son lo que contienen nuestros objetos. En las clases, es como si fuera algo, una, no sé, tu página principal, por así decirlo. Todos podemos tener varias clases, pero ahí principalmente va a estar tu objeto. El objeto, como tal, como vimos en el ejemplo del automóvil, pues puede ser este caso, el automóvil. En el automóvil, pues tiene funcionalidades y tiene atributos. Las funcionalidades son, por ejemplo, que se encienda, que acelere, que frene, que se apague. Y entre otras cosas que pueda ser un carro. Y los atributos son características. Los atributos son las variables que guardan la información, en este caso del carro. Y pues quiero mostrarle algunos ejemplos. En el caso de las redes sociales, nosotros como usuarios podemos ser representados como un objeto en el código. Tenemos atributos, que son como que las características que tenemos en la red. Que son nombre, edad, en qué ciudad vivimos, qué amigos tenemos, qué post hemos hecho, dónde comentamos, a qué páginas les damos like, entre otras cosas. Y las funcionalidades, ahí serían, qué nos permitan comentar, darle like a algo, agregar amigos, entre otras cosas. Y la robótica industrial, en este caso, en la robótica industrial podemos representar que, bueno, un robot funciona, pues, gracias a los sensores, sabe qué hay en su entorno y cómo trabajar, qué acciones hacer. Entonces, el objeto que podemos representar en este caso son los sensores. Los sensores, pues, hay de diferentes tipos, tienen un estatus para saber qué el robot, qué tiene que hacer. Manejan rangos, unidades de medida diferentes, entre otros valores que también se pueden tomar para poder realizar su trabajo, pues, los robots. Y, pues, hace un rato estaba platicando con mi familia sobre los NPCs. Los NPCs, pues, también podrían ser representados como un objeto. Esto, esto, gracias a la programación orientada a objetos, nosotros podemos crear una base, que, pues, no sé, qué tiene nuestro NPC. Pues, el cabello de color morado, es, no sé, tiene los ojos color verde, entre otras características. Y, pues, al replicar esto, podemos crear diferentes tipos de NPCs. Y, pues, al nosotros entender este tema, es como que cuestión de ver qué nos podemos imaginar para crear nuestro código y plasmarlo con cosas de la vida real. Y, pues, gracias. Les dejo ahí mis redes sociales. Gracias. 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 Gracias.